Hola compas, ¿cómo están? Muchas veces durante las transmisiones en vivo pueden suceder errores inesperados, algunos de estos por descuido, pero también pudieron haberlo hecho a propósito, con el objetivo de ganar algo más de fama. Es por eso que en este día te traigo, olvido que estaban en directo e hizo esto. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Esta presentadora, olvidó que la luz roja de la cámara, significa que estaba al aire. Cuando te tomas tus tragos, y olvidas que estás apareciendo en directo, y hasta de cuál era tu vaso. Durante el segmento de noticias del clima, esta meteoróloga se tomó con humor la interrupción que hizo un cuervo durante la transmisión en vivo. Al menos el ave tuvo sus pocos minutos de la noche. El día de la mañana. El día de la mañana. La temperatura es... ¿Qué? La... Ok, I was wondering. Ah, what should I do? Oh, he's gotcha. Come back. Ah, ah, ah. This is good stuff. I was wondering why Kirsten, our producer, is like, just stay on the screen after. Now it makes sense. Now you know. Cacom, cacom. There, and he's gone. Where is this? That's the same shot? At least he's braver, than that weather guy. It is. No, it's not. Oh, it's the 49ers. Oh, it's the 49ers, yeah. She's gonna make friends with the birds. She's not scared. No. The other guy's a flip. This is not a happy burner. Cuando olvidas que estás dentro de un set de grabación. El jugador de fútbol americano, Emile Lane, olvidó que la reportera Amy Campbell estaba transmitiendo en vivo, y por alcanzar el balón, acabó encima de ella. Alabama has a commitment from J.C. Hassenauer, Minnesota. We got to see him today. A northerner coming down south, he'll fit right in. I mean, this kid is physical. He's strong. I mean, arguably the top offensive lineman this morning in the one-on-ones. I mean, he's out there with a kid like Cameron Robinson. And what? Cuando no te importan las cámaras, y quieres ser muy gráfico, puedes hacer como este hombre, que explica como el perro de su vecino, le ladra siempre. I came out into the front yard, and the dogs were across the boat. And as soon as they saw me, they came bounding over. And I just made it into the front door in time. La reportera de la KS&T, Katie Lick, tuvo un claro ejemplo de lo que representa cubrir un directo, pues estuvo luchando durante varios minutos contra unas cigarras enfurecidas, que le hicieron olvidar completamente su transmisión al aire. Ok. Sporting activities start. Ok. I've got to stop clicking. Ok. Nope. Not doing it. Good. Ok. Nope. Ok. Let's get the shit down so I can get out of here. Ok. Are you ready? Events will continue for the rest of the week here at Fort Riley with sporting events. Este presentador de televisión expone accidentalmente a un experto en artes marciales tan falso como sus ladrillos. So we're gonna start right over here, is that right? Yes. 21.2 pounds. That's the brick right there. Right. Ok. And why the glass? I'm gonna break that concrete slide with that glass without breaking the glass. Are you ready? I'm ready. Alright, let's go. Let's go. That's incredible! Wait. To be honest, I actually felt these bricks. These are real bricks. I mean, there's no- Oh! Oh! Check it out, baby. Guns. Mira como explica esta presentadora de noticias cómo usar un cepillo de dientes vibratorio al menos espero que estuviera hablando del cepillo El corredor de autos Ryan Blaney estaba siendo entrevistado y parece que olvidó algo insignificante Durante este programa Jimmy Campbell y Sofía Vergara debían decirse a la cara los mensajes de hate respectivo hasta que la pregunta de ¿Alguien sabe si Sofía tiene pene? exaltó a la actriz olvidando que estaba al aire Sofía Vergara ¿Has visto por un pene? Yo... Estas... Estas son de la internet ¡Por supuesto más que tu! El ilusionista Jeff Hobson pasó un momento verdaderamente vergonzoso cuando una falla en su asiento deja atónitos a la audiencia Pero espera, todo fue una broma por el día de los inocentes La reportera Alison Thiel tuvo un pequeño incidente pues no esperaba que estos monos hicieran esto en vivo Cualquier cosa puede suceder durante una transmisión en vivo y es aquí cuando llega este reportero que deja caer su micrófono dentro de una tuba Porque ¿sabes lo que no entiendes muy a veces? Marching baritones Aquí hay uno de aquí Plus, ¿sabes lo que me encanta la tuba? Es una de mis favoritas ¿Has visto? He lost the micrófono He lost his mic down the tuba Esta es la razón por la que no debes comer pesado antes de una entrevista o un show en vivo De lo contrario podría pasarte algo como esto No hay menos que John Van de Heuvel John Hola Hola, mi primera pregunta a ti ¿Qué crees de tu propio programa de mejores misdaad en la televisión? Bueno, es un programa que ya han visto en la televisión es un programa de Peter Erlefries Es un poco de concurrencia pero en sí Oh, chicos Yo tengo un maldito Luego de su humilia del día de año nuevo el papá estaba dando la mano a sus peregrinos hasta que una dama sin concepto de espacio personal no le importó que las cámaras grabaran su acción Otros actores pueden intentar salir de una situación incómoda pero Kristen Bell transmite su mensaje fuerte y claro con la palma de su mano En este evento la reina Isabel olvidó que decenas de cámaras estaban transmitiendo en directo y al ver los tacones de la primera dama turca lanza una mirada de horror Cualquier distracción podría hacerte pasar momentos realmente bochornosos Si este video te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!